¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob es Ponca! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob es Ponca! ¡El mejor amigo que podrías tener! ¡Cocoduck Red! ¡Muchas gracias! ¡Cocoduck Red! ¡Rex! ¡Con Steve! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.